Las políticas públicas impulsadas por el Ayuntamiento de Zapopan buscan replicar el modelo colombiano de construcción de comunidad a partir de espacios públicos dignos. Es por eso que este martes inició la construcción de un centro de atención infantil de 2.500 metros cuadrados que podrá ofrecer los servicios de guardería a 100 infantes. El alcalde zapopano, Pablo Lemus Navarro, detalló que se trata de replicar un modelo que rindió frutos en otras latitudes y que en Zapopan ya empieza a reflejarse. Por ejemplo, desde que el Ayuntamiento inauguró el Centro Cultural de la Colonia Constitución, los delitos asociados al pandillerismo han descendido en un 15%. Lo que queremos es una recomposición del tejido social, que las madres de familia, los niños puedan acudir a este lugar con un trato verdaderamente privilegiado por parte del DIF. Esta política pública, y lo digo abiertamente, la traemos desde Colombia. Colombia fue uno de los países que sufrió, digamos, la incidencia de violencia más alta a nivel global, después de la guerra de los cárteles con Pablo Escobar y demás. ¿Y qué fue lo que hicieron? Precisamente la construcción de centros de inclusión, de centros de atención infantil, para poder ir revirtiendo toda esta situación. La estancia infantil podrá atender hasta 100 niños, como las hijas de María García. Ella es vecina de La Loma, una comunidad cercana a Nuevo México, rumbo a la carretera a Tezistán. Aunque ella no trabaja, sí pide al gobierno que durante la tarde, la guardería pueda tener más servicios para los niños de la comunidad. Escuchamos. Pues yo creo que es mucho, porque ya en su mayoría las mujeres trabajan, entonces, pues sí les hace falta, la verdad. En su caso, ¿cómo le hace para atender a su niña? En mi caso yo no trabajo, pero me gusta mucho la idea de que tengan cursos y todo para mi niña más grande y que pueda venir, que pueda aprender otras cosas. ¿Esto también le va a permitir tener más tiempo para usted? Sí, también. También puede tener más tiempo y también ella puede aprender algo muy cerca. Claro. ¿Qué otros servicios, además de la guardería, cree que son urgentes en la colonia? Pues las áreas de donde puedan jugar, pues áreas públicas para que ellos jueguen, que también lo tienen pensado, me gusta mucho la idea, para que ellos no estén todo el tiempo encerrados en casa, pues. La obra tuvo un costo de 17.4 millones de pesos y el compromiso municipal es concluirla el próximo 31 de marzo. Con imágenes de Eduardo Fierro para Señal Informativa, Omar García. Gracias. Gracias.